Por el viernes, excelente Bueno, sí, ya sé Antonio Náos, bueno, contento de poder sumar De a poco venía algunos meses sin actividad Y bueno, de a poco Néstor me iba metiendo Y bueno, por suerte pude hacer las cosas ahí Primera vez como titular Sí, primera vez como titular Bueno, nos faltaba Bruno que tiene una lesión No sé cuánto tiempo va hasta afuera Y bueno, no era una tarea fácil la que tenía Así que bueno, creo que pude cumplir con la expectativa Contame el gol No, apenas arranca el segundo tiempo Recuperamos una pelota en el medio Y me la dan filtrada Quedo enfrente del arquero y se la pide para arriba Buenísimo ¿Cómo te entendiste con Zapata? Que es uno de los refuerzos de este equipo No, la verdad que bien De a poco, cada semana nos vamos entendiendo mejor Bueno, con Roder Un delantero diario Sí, un 9 bien diario Un tanque que aguanta, que descarga Así que muy bien Bueno, también se puede destapar Así que mejor para el equipo Y vos llegando por afuera, acompañando en ofensiva No, sí, Néstor me da esas libertades Que me mueva por donde quiera Que ataque la espalda Y la verdad que a mí me gusta jugar en esa posición Así que me viene bien también Valentín, ¿y cómo te trató el grupo? Ahora son dos los pelegrines Junto con Frank No, la verdad que espectacular Un grupo humano bárbaro Los chicos, bueno, además de grandes jugadores Son excelentes personas Y la verdad que contento también por eso